Música Fue una noche en el mes de mayo Con naranjales y de chacarí Con una luna de amor y canto Te he ahumado, me llanto a ti Con una luna de amor y canto Te he ahumado, me llanto a ti Esa noche en perfume y canto Sale a la orilla del seibo en flor Y con barrancho de mi entrereana Con mi guitarra, me tocando Y con barrancho de mi entrereana Con mi guitarra, me tocando Entrereana, mi linda entrereana Por un gustazo, me fui al Paraná Mientras la tropa Pegamos un resuello Un trago norte Te viene mal Mientras la tropa Pegamos un resuello Un trago norte Te viene mal Y con barrancho de mi Rojo fuego Rojo fuego de los eibales Poquita dulce del camotín Herida vieja De mis pesares Mi morena El de jamín Herida vieja De mis pesares Mi morena El de jamín Si yo abajo Me voy cantando Será mi luna Deñándote Cuando va dure En el mes de mayo Los naranjales De chacarín Cuando va dure En el mes de mayo Los naranjales De chacarín Entreriana Mi linda Entreriana Por un gustazo Me fui al Paraná Mientras la tropa Pegamos un resuello Un trago norte Te viene mal Mientras la tropa Pegamos un resuello Un trago norte Te viene mal Te viene mal Te viene mal